lo que puedas, aunque yo no ponga tu nombre, mándamelos, lo que puedas, como yo les dije, miren, yo hoy voy a poner videos, voy a poner audios, voy a poner todo, mañana voy a ir a donde está, bueno, no, 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 unas cosas que voy a hacer, y hasta ahí, yo no puedo desgastarme ni perder tiempo en esta gente, yo nomás quiero que vean qué clase de personas son, para que ya me dejen en paz a mí, mis propias, no amistades, bueno, sí, yo les llamo amigos, y no me digan, mira, Yilver, lo que pusieron de ti, mira, Yilver, o sea, ya no quiero saber de esas páginas, que hagan lo que quieran. Lo que quieran, sí, porque yo le dije a la muchacha, yo le voy a mandar todas las conversaciones, todo, le digo, para que él lo ponga. Gracias, gracias. Lo ponga viral, le digo, porque yo lo puedo seguir publicando así, pero sí, lo va a ver la gente, ¿verdad? Le digo, pero va a ser mucho más que lo ponga él para que la gente pueda ver, le digo, porque son demasiadas, es demasiado coraje, le digo, y que no lo puedo entender, ¿por qué? Le digo, porque el propósito es ayudar a las personas. Sí, el coraje que... Si eso fuera, es que ellas se enfocaran en eso. Sí, el coraje que me tienen es que no pueden lograr una página como la logré yo, y quieren dinero, y quieren esto, y quieren aquello, porque es gente que yo ni conozco, salvo, es más, no conozco ni a la pastora, ni a la de la ciudadana, denuncia ciudadana, que anda también metida, no los conozco, pero mándemelos por WhatsApp, por favor, yo les quito el nombre, aunque sepa que es usted, de todos modos, va a ser un más bien usted mandándomelas, que mandándoselos a ellas. Sí, le voy a mandar todas las conversaciones, para que usted las edite, las ponga, no hay nada que editar, porque ustedes están directas. Sí, perfecto, perfecto. Para que las vaya acomodando, y las vaya mirando, y que la gente también lo vea, y deje de creer tanta tontería. Así es, no, pues de verdad que se lo agradezco en el alma, Dios me la mandó a usted, y este, mándemelas desde WhatsApp, desde ahorita las voy a estar esperando, paz, 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 y lo que se le ofrezca, estoy a sus órdenes. Ok, entonces así quedamos, ahorita yo se las envío. Envíamela así, una por una, por una, por una, por una, y yo voy a hacer algo, yo, este, yo sé qué voy a hacer, y me voy a despedir, y voy a decir, hasta aquí llego con estas páginas, el que siga creyendo, crea, el que quiera mandar dinero, mande, y nos vemos. Yo voy a seguir haciendo un mundo mejor, y ahí nos vemos. Muchísimas gracias, señora, y ojalá, algún día, pues, me vuelva a hablar, y si no, aquí tiene mi teléfono, y ya estaba igual. Sí, ok, así quedamos, pues muchas gracias. Y yo ahorita le mando todo. Mándamelo, mi amor, gracias, gracias, de verdad, eh. Gracias, mi niña. Muchas gracias por escucharme. No, no, es que de verdad que hasta que alguien se animó a decir la verdad, yo la sabía, la sabían mis amistades, la sabíamos muchos, pero, pero no, 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 que se, que, que se ensañen así, a mí me da igual, yo tampoco, si quiero, si voy a San Luis, voy, si no quiero ir nunca más en mi vida, no voy, pero digo yo, tarde que temprano van a salir a flote, entonces, mándamelas, y ahí nos estamos viendo, muchísimas gracias. Sí, ya está muy bien. Ándale, pues, y tú sígueme la página, nada de que yo soy malo y ellas son peor, no me gustó eso. Ja, 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 ja. Ok, sí, ya está muy bien. Bye, mi amor. Ándale, bye.